La gente quiere durar mucho pero no quiere llegar a viejo. ¿Y entonces? No se quiere morir. Usted ve que algunas personas van al cirujano plástico y se ponen nuevecitos, pero es por fuera. Nuevecitos por fuera. Usted la ve que va caminando una muchacha que usted dice, pero esta muchacha no tiene más de 30 años. Pero en la realidad, en el calendario, tiene 78. Pero está nítida. No aparece una arruga, no aparece una cana, nada. Todo es de fábrica. Parece una muñeca. Pero cuando va a subir una acera. Aleluya. Están los gritos que pegan al cielo. Hoy, ¿tú no eres joven? Sí, pero... Entonces, molestia, hermano, y trabajo. Todo esto pasa. Entonces, el Señor nos quiere hacer reflexionar. A pesar de que te vea joven, está declinando. Es para abajo que vamos. Mira, nuestro cuerpo... Bueno, yo no sé si es verdad. Dice la gente que cuando uno va para viejo, se va poniendo chiquito. Yo voy a tener que medirme a decir verdad. Dice que uno se va como gastando. Se va escurriendo. Y se va poniendo tembloroso. Sin embargo, aunque usted lo vea como lo vea, no se quiere morir. No. Dice, no, yo estoy bien así. Pero tú no ves que... No, 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 yo estoy bien así. Pero esto es una realidad. Estamos declinando. Lo que quiero decir es... Que esa es una realidad que no podemos evadir. Fíjese. No basta. O no bastaría solo con saber que tenemos muchos años. Sino que hemos hecho con esos años. ¿Qué ha hecho usted con sus años? ¿Qué piensa hacer usted con sus años? Hay personas que tienen 25 años. Y han producido muchísimo en esos pocos años. Y hay otros que tienen 75 y no han producido nada. Y hay otros que tienen 60 y lo que han producido es malo. Yo he dicho muchas veces. Lo más feo que hay es un viejo sinvergüenza. Eso es lo más asqueroso. ¿Usted sabe lo que dice un viejo violador? Yo no sé cómo cuadrar eso. Eso es como que no cabe. Eso no cabe en un concepto de gente que crea que es gente. Ahora, un concepto animalesco, bestial, ok. Pero usted sabe lo que un hombre de 60, 70 años abusando de una niña de 12. O de un niño porque se da de todas maneras. ¿Qué has hecho con tus años? O es que viniste a este mundo y fabricaste una casa incorrompible para vivir eternamente. Porque no te piensa ir, te va. Aunque no pienses que te va, te vas. Aunque crea que no se acaba la vida, la vida se acaba. ¡Estamos declinando! Hay otra molestia. Esa es la interpretación particular. La molestia real que se ve mucho es que el viejo molesta donde quiera que está. Eso lo digo con el mayor respeto. ¿Sabe por qué? Hay una celebración de cumpleaños. ¿Quieren que el viejo vaya? ¿Qué hace el viejo ahí? O sufre él o pone a los otros a sufrir. Le molesta la bulla. Le molesta los muchos brincos. Le molesta acostarse tarde. Entonces, el viejo causa molestia. Y muchas sociedades están arrinconando a las personas mayores. Todavía aquí no ha llegado esa deshumanización que ya está en muchos lugares. Ese viejo que hoy es refunfuñón. Esa vieja que hoy es incómoda, intranquila. Fue la que te parió y la que te crió. Ese viejo fue el que te dio comida para que tú crecieras. Ese viejo fue el que te llevó a la escuela y te llevó a la universidad. Si ese viejo no hubiera querido, tú no fueras nadie hoy. Estamos aquí declinando. La gente quiere durar mucho, pero no quiere llegar a viejo.